Es el tesoro ambiental más importante que tiene el municipio, es la fábrica de agua del municipio. Para rodar a través del pulmón natural de 243 hectáreas de área protegida, se reunieron en Sabaneta más de 400 participantes para disfrutar de trepadores a La Romera. La Romera es un parque donde ya vimos el Puma, ese es el significado que tienen las camisas del día de hoy, se une con la Semana del Medio Ambiente en este municipio, entonces hay muchas actividades y bueno, para mí lo más importante de hoy es que también estamos celebrando el Día Mundial de la Bicicleta, entonces nos reunimos los ciclistas, vamos a un lugar bonito, un lugar espectacular donde podemos tener mucha facilidad. La actividad organizada por la Secretaría del Medio Ambiente del municipio, buscaba entre otros crear conciencia para proteger el Puma que habita en dicho parque natural. Es una reserva natural, es algo que conservó el municipio de Sabaneta para conservar todas esas especies que habitan allá, y muy bueno, muy oxigenante, es muy, pues cambia uno mucho ambiente. Trepadores a La Romera simultáneamente sirvió para conmemorar el Día Mundial de la Bicicleta e incentivar el uso de este medio de transporte. Me parece súper importante, es vital para ayudarle a la movilidad de Medellín, a reducir la contaminación, nos permite a nosotros estar en mejor estado físico, aportarle pues como a la ciudad un granito de arena al mejoramiento del ambiente. La celebración continuará a lo largo de la semana con la exposición de bicicletas antiguas en el Centro Comercial Aves María.